Conmigo estás y el mundo se esfumó La música al sonar nos envolvió Aquí muy juntos si contigo voy Aquí tan vivo estoy La vida va, los sueños morirán Al mío digo adiós y sin saber Que aquí tú estabas, mi sueño te encontró Y hoy por siempre ya sé Que solo quiero Tenerte aquí Aquí soñando con un feliz final